Terminó la tercera ronda del Deep Series aquí en la Riviera Nayarit, esta es la historia. Otra ronda de cambios y pese a comenzar el día con algunos errores, el argentino Jaime López Rivarola compuso el camino y tomó el liderato de la jornada con una tarjeta de 4 bajo par 68 en la final de la Deep Series que este domingo concluye. Con un total de 14 bajo par 202, López Rivarola tiene ventaja de dos golpes sobre el mexicano José Narro, quien hizo 68 golpes en cada una de las tres jornadas. Un golpe más abajo con 11 bajo par está el tercer lugar que lo tienen el colombiano Iván Camilo Ramírez y el estadounidense Joel Telen. El líder de la ronda anterior, el mexicano Armando Favela, ocupó el quinto lugar con 73 golpes. Desde el club de golf El Tigre, aquí en la Riviera Nayarit, Laura Ponce y Te Sale Alonso en vías especiales, El Capitalino. El Capitalino. El Capitalino. El Capitalino. El Capitalino.